Ahora me da pena, tengo mi familia y toda mi familia, toda esta gente son unas amigas mías que realmente han perdido todo. Ellos dicen el seguro, ¿qué seguro? El seguro les va a cubrir, ¿cuánto les va a cubrir? Nada. No saben la plata que había ahí adentro, les ha costado un montón, no es así. Dicen que no podían ingresar los bomberos, ¿por qué? Porque está lleno de locales, de puestos ahí, no es así. ¿Usted tiene puesto acá? Sí, en panadería. ¿Qué sabe? ¿Qué información tiene hasta ahora? No sé, dicen que por lo que están por la Urquiza se quemaron y por la Urquiza hay una. Eso queremos ver, quiero ver cómo está, qué es lo que... pero nadie dice nada. Creo que tenemos derecho a entrar, ¿no? A ver, por lo menos verlo nomás, porque ya está quemado. ¿Sobre qué lado tiene la panadería usted sobre la Urquiza? Sobre la Urquiza. ¿Una sola panadería tiene? ¿Una sola panadería tiene o va? ¿Una por la San Martín? ¿Hay otra por acá? Sí. Claro, no quieren dejar entrar porque dice que están comprometidas las estructuras. Bueno, ya veremos. Fue triste por lo que le pasó a la gente de Mercosal Miguel. ¿Vos tenés local acá? Sí, tenemos ahí locales y un bajón, boludo. Que va a ser una desgracia con suerte, que no pasó a mayores y que no fue muy grande el incendio. Y gracias a los bomberos de Salta que lo pudieron controlar. ¿Local de qué tenés? El local de teléfonos, celulares. El local de planta también, mi hermana. Perdieron todo, una lástima. Pero como le digo, hay que seguir luchando y a seguir trabajando y a salir adelante. ¿Ya tenés la información de que perdieron todo ustedes? Mayormente no, porque no podemos ver, digamos. Pero sé que se prendió fuego una parte de San Miguel. Y bueno, a seguir trabajando y a salir de todo lo que salimos. Salió los compañeros de la feria, podemos salir nosotros también. Así que hace fuerte y a darle con todo. ¿Sobre qué lado tenías el local? Sobre el sector H. ¿Eso está para el lado de la Urquiza? La Urquiza, sí. Ah, la zona más comprometida. Exactamente, sí. ¿Tenías mucha mercadería ahí? Sí, lo básico de un local, digamos. ¿Hace cuánto que tenías local ahí? Yo estoy hace más de 12 años, muchos años llevo en el mercado de San Miguel. Es muy chico, digamos. Por eso me duele tanto ver a la gente que sufre, digamos. ¿Qué sabe de su local que está justo en la parte de la Urquiza, en la esquinita? ¿Qué información tiene? Estoy detruzado, sinceramente. Perdí todo. Bueno, son desgracias que pasan en la vida. Laboro tantos años por una desgracia que pasa. Y bueno, como dice mi familia, y como todos los compañeros, hay que unirse para salir adelante. Lo importante es que uno está firme y peleala. No sé cuándo se avienta el mercado. El problema es que todos tenemos que salir adelante. O sea, el sector donde estuve yo es una pérdida total. No solamente yo, están mis compañeros. El sector, como digo, el sector de ropa, el H, todo. Hace un daño total, total. Yo soy uno de los principales que perdí todo, todo, sinceramente. Ya sabe eso, ya lo confirmó, perdió todo. Sí, acabo de beber con mi propio ojo. Casi me desmayo porque pensaba que era una simple vista, pero sinceramente perdí todo. El puesto de ella se quedó entero y es nuevita. Recién hace un mes y medio que comenzaba y se terminó y se quedó todo. Todo. Y es doloroso porque vuelve a empezar de nuevo a armar y vuelve a empezar de nuevo. Duele. ¿Esto de qué tenías? Todo, coca, cigarrillo, de todo tenía. Lo pusiste con mucho esfuerzo, obviamente. Como todo. Como todo. ¿Estaba sobre calle Urquiza tu local? A la entrada de la parte Urquiza, el sector H. ¿Ya confirmaste que perdiste todo? ¿Ya pudiste ver? Sí, sobre la Urquiza, así que el lado donde se tomó, digamos. Sí, gracias.